Bueno, no se asusten, pero en este asunto Carmen no va a colaborar. ¡Fa, tanto lío por una aguterita! En la casilla donde vivía con mi vieja, pasaba el agua como en una canilla. ¿Hoy no vino Carmen? No, y no me hizo atender por teléfono. Estaba estética. Bueno, por suerte ha dejado de llover. Sí, pero el problema sigue. Sí, en nuestro abogatorio también cae agua. ¡Ya sé! Podemos ir a dormir al cuarto de los varones. ¡Ay, mira, tenés la idea fija! Bueno, un poco de seriedad, niña. A mí todo este asunto me tiene mareada. ¡Ay, vas a tener un bebé! Facundo nos dijo que cuando una mujer está embarazada se marea. Ustedes me marean a mí. Hay que ponernos en campaña. ¿Y qué podemos hacer, Belén? Y bueno, vamos a pedir colaboración a través de la radio. A lo mejor alguien nos ayuda con el hogar. Sí, pero ¿qué más podemos inventar, Belén? No sé. Facundo va a hablar con Carmen. Si él no nos salva, no sé quién. ¿Dónde está Tommy? Hagamos un poquito de silencio, por favor. Bueno, espera un poquitito, que Belén nos va a decir algo. Sí, bueno, yo no quiero que seguían por chismes, ¿entiendes? Eso. Pero, Belén, todos los chicos dicen que nos van a mandar a distintos hogares. No, mi amor, eso no va a pasar. Jorge está tratando de ayudarnos. Y los chicos en la radio, y Facundo. Si a mí me separas de mi hermana, yo me muero. No, nadie va a separarte de tu hermana, pequeñita, no. Tío, ¿otra vez nos vamos a quedar sin casa? No, eso no va a suceder. Sí, pero si tenemos que irnos de este hogar, ¿a mí me van a mandar al mismo lugar que estaba antes? Porque ahí las chicas grandes me pegaban. Tengo calor. A ver. Ay, Simaru, estás re acalorada. Tendrías que tomar agua. Toma, toma un poco de jugo, vamos. Flor. Bebe. Vos sos mi responsabilidad. Y yo no las voy a dejar solas. De verdad, pase lo que pase. Buen día. Santi, ¿viste que la señora Carmen quiere cerrar esta casa? Saberio. Tío. Dime, hijo. Con los campos que nos quedan, ¿no podemos comprar esta casa? Gracias, mi amor, pero los campos son tuyos y de pila. Gracias, hijo. Tienes un corazón de oro. ¿Y cuándo vamos a saber si nos quedamos o nos vamos? Los campos que nos quedamos o nos vamos a ver si 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 nos vamos a